¡Casi en Llobregat, Barcelona! ¡Ese Víctor a tope! Bueno, va viniendo ¿Llevas la caña del Alex? Espero que no Si no, se le ha ido el Alex muy a la derecha también Está yendo el Vespa a la derecha, ¿sabes? Fijaos en esta caña, porque viene muy a la derecha, ¿eh? Raúl, mírame cómo viene esa caña Tiene que estar cruzado, sí o sí ¡Vaya pifón! ¡Vaya pifón, Víctor! ¡Qué buena, tete! ¡Qué buena! ¡Tú huevos, Víctor! ¡Tú huevos, Víctor, con huevos ahí! ¡Vale, Nene! ¡Vaya pifón, Nene! ¡Píllale la caña! ¡Qué cojones, tío! ¡Vamos, chavales! ¡Eso es la rapada, eh! ¡Vamooos! ¡Qué bonita, del morrito! ¡Que se va pa'l agua otra vez! ¡Coger la caña! ¡Te la cojo, te la cojo! Aquí tenemos doradita, kilo 200, kilo algo ha hecho, ¿no? ¡Sí, kilo 200! Se va pa'l agua, está gordita Y a ver si va a ser mamá Que siga creciendo Está bien gordita ¡Vamos, campeona! ¡Qué guapa, tío! ¡Vamos, guapa! ¡Hala, mira allá sola! ¡Anda! ¡Anda que no tiene fuerza! ¡Cómo se ve, eh! ¡Está el agua limpia, eh! ¡Vamos, guapa! Gracias.